La pregunta, el embajador ya se adelantó, pero considerando que UAY tiene ADN paraguayo y ADN uruguayo, por decir así, ¿se podría hablar que en el futuro haya un concierto en Uruguay presentando justamente el disco UAY? Bueno, ojalá. Ya la ministra estaba hablando que tenemos ganas, o tienen ganas, ojalá, ¿verdad? También el embajador uruguayo ya se está hablando de un proyecto, ojalá, ¿verdad? Porque, como todos saben, las ganas existen, ahora es tratar de empezar a generar los shows, a ver dónde tocar, dónde presentar en Uruguay. De hecho, tenemos una gran puerta abierta ya a partir del trabajo con Hugo Fatoruz, con Popo. Digo, porque allá nosotros somos desconocidos, pero a partir de ahora, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y el embajador uruguayo de acá, seguramente nos van a ir, y obviamente nuestros amigos empresarios, como el señor Daglio, que es importantísimo en todo este proyecto. Esa es la idea. De hecho, también queremos presentar una gira también acá en Paraguay, que es importante, y hacer shows, pero que tengan que ver también con una cuestión didáctica, hacer como workshops, charlas, que explique un poquito todo lo que es el proyecto de País de Uruguay, de Uruguay Pastorino, y a partir de ahí hacer el show del disco Uruguay. Buenas noches, Rolando. ¿Quién habla? Perdón, ¿cuál está? Ah, está. Buenas noches, Rolando. Y, obviamente, también muchas felicidades por esta nueva producción. Muchas gracias. Queríamos, como estábamos, cada producción es única, es especial. Esta nueva producción, ¿qué es lo diferente de lo especial para usted sobre esta nueva producción que está lanzada? A ver si entiende tu pregunta. ¿Qué es lo diferente y especial para mí? Exactamente, sí. Bueno, lo especial, como decía, es un disco muy importante en mi carrera porque es un disco que tiene que ver con buscar hermanar dos culturas que son distintas pero muy parecidas, distintas en el sentido de distancia, más que nada, pero que nos unen muchísimas cosas y, sobre todo, siempre digo, nos une la gente, nos une el pueblo, nos unen los países, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que a mí personalmente me unen y creo que a todos nos unen, inclusive a nosotros. Yo fui a tocar a Uruguay ya dos veces. Una vez fui en 1987 cuando formaba parte del tercer Toñamandú con Chandi y Ricardo Flecha y conocí a músicos que compartí increíbles como Fernando Cabrera, como Laura Canobra. Quedé fascinado. De ahí ya agarramos una onda impresionante. Conocí a Leo Maglia, que es un genio. Entonces, ahí al instante que es fascinado por la cultura uruguaya. Ya era, de hecho, desde que tengo 12 o menos años ya era fanático del Negro Rada y ya, como dije, de Hugo Fatoruzo, de Osvaldo Fatoruzo, que ya va a descansar también, otro gran músico hermano de Fatoruzo, creador del Shaker, hermano de Hugo. Y después, la segunda vez, fui en el año 98, si mal recuerdo, a tocar a un concierto que se llama Rock'n'Roll, en el Teatro de Verano. Cuando nosotros teníamos la banda, una banda mía que se llamaba Crisia, que era una banda de rock'n'roll, y ahí conocí a otro grande, como No Te Va a Gustar, De La Puerca. Así que a mí me unen muchas cosas. Y hacer un disco así, con todos esos ingredientes, y además todas esas similitudes que cita Ever en sus hermosas letras y en su proyecto País Igual, hace que este disco para mí sea un disco sumamente importante en mi carrera.